Gia, Jones y Milo, Rufan Producer de Point Records, Verba Volant, Scripta Manent, Comunidad Parkour, Colombia, Latinoamérica y el mundo, todos trazando, recuerda, ser y durar Muévete, 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 no te quedes quieto, muévete, demuestra todo tu talento Muévete, 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 no te quedes quieto Muévete, demuestra todo tu talento, muévete, 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 muévete Move your body Parkour, por amor y no por apariencia del movimiento, la ciencia, el cinto de supervivencia El arte del desplazamiento, desde el principio de los tiempos El hombre y su entorno en movimiento, en cada movimiento avance En estado de trance, tracer, traza un recorrido libre En tu imaginación, superar cualquier obstáculo En nuestra obsesión, condición, la de un atleta completo Corre, salta, camina en cuatro patas, escala y salta vallas Para unos es el parkour, para otros el free run Saludamos como tracers y método natural